Dentro de las últimas novedades que hemos escuchado el día de hoy de Barcelona Sporting Club el cual ya se encuentra arribando al país de Argentina para disputar el partido por Copa Comebol Sudamericana ante Estudiantes de la Plata este próximo 18 de julio a partir de las 7 de la noche Esta es la nómina de convocados para el partido ante Estudiantes de la Plata El cual se está hablando de que quieren ejecutar la opción de compra Bruno Piñatares, Damián Elquito Díaz que posiblemente le renueven por dos temporadas Janer Corozo y Adonis Preciado En los delanteros tenemos a Fidel Martínez, Agustín Rodríguez, Francisco Fidriuszewski y Jonathan Baumann Y a día de hoy se habla sobre la negociación que estaría entablando tanto la dirigencia de Barcelona Como la dirigencia del City por el futbolista Miguel Parrales Actualmente estos son los jugadores convocados Tal como te lo he mencionado a lo largo de estos últimos días Hay múltiples novedades en el equipo torero Y aquí Leonay Sousa con posibilidad de que se quede en Barcelona Se haga efectiva la opción de compra En el caso de Miguel Parrales también hay un rumor de esa posibilidad de que Barcelona lo termine Fichando para estos próximos seis meses Y por supuesto Damián Elquito Díaz y esa opción de renovación